Estos últimos días en el ambiente político electoral ha dado mucho de qué hablar lo que ya habíamos anticipado hace semanas, la famosa paridad de género. En lo personal creo que es buena la participación de las mujeres, su óptica es clave no sólo en la vida pública sino en todos los ambientes, en escuelas, oficinas, empresas, hogares, prácticamente en todos lados su papel es medular. Pero con miras al proceso electoral en Coahuila el INE hizo oficial algo que venía utilizando como regla desde hace dos años, cuando en 2021 por primera vez obligó a todos los partidos políticos que disputaron gubernaturas dar la mitad de sus candidaturas a mujeres. En la elección del pasado 5 de junio la historia fue la misma y para el siguiente año en 2023 ya es oficial. Si un hombre es postulado por cualquier partido en Coahuila en el Estado de México tendrá que ser mujer o viceversa. Debo reconocer que esta medida aunque es ley y debemos respetarla hace que la gobernabilidad de un estado depende del género y no tanto de la capacidad. En lo que a mí respecta no tengo problema si es hombre o mujer, siempre y cuando sea una persona preparada, audaz, capaz de resolver problemas y con un profundo conocimiento social y político de todas las regiones de Coahuila. Insisto que aunque se debe dar paso a las mujeres que durante décadas fueron oprimidas en cuestión política, considero injusto que dependamos de la decisión de partidos políticos en otros estados. Imaginen hipotéticamente que en México tengamos una excelente mujer capaz, con experiencia y que no podamos elegirla como nuestra presidenta porque a la par en Brasil, que es más poblado, hay solamente candidatas y por equidad estamos obligados a elegir a un hombre. Suena injusto y raro, ¿no? Pues eso mismo está pasando ahora en México. Muchos partidos no pueden usar a sus mejores perfiles en los estados porque esta ley sacrifica capacidad por respetar el género. Ojo, reitero la importancia de capacitar en todo momento a las mujeres y debemos asegurar su participación política en todo momento. Ojalá los legisladores y los abogados que dan rumbo a este país analicen esta situación y en todo momento prioricen el bienestar de México y de sus estados. Gracias. 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 Gracias.